Buenos Días ...más del programa y qué mejor con esa preciosa imagen de nuestra bella Virgen María en la celebración de la Purísima, el novenario que ya inició en todo el país. Vamos a hablar de un tema que va enfocado hacia los padres y que va enfocado también a esta generación de cristal que se le conoce a todos aquellos jóvenes que por muchas circunstancias, vicitudes o situaciones, cuando hay que tomar decisiones, ellos son no frágiles, sino que toda palabra que pueda ser contrario a lo que ellos piensen y no creen que es adecuado, pues es muy hiriente. Y vamos a hablar de esta pequeña división que puede existir con las otras generaciones. Y qué mejor con nuestra invitada, hoy nos acompaña la licenciada en educación y profesora de biodanza, Alicia Pérsico, con la cual vamos a platicar sobre pares de algodón, generación de cristal o hijos de cristal. Vamos, mucha atención. Mi tema Alicia, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando detrás de cámara. Qué interesante es esto porque muchas veces los que ya somos padres queremos llevar una formación en nuestros hijos como fuimos guiados. Ojo, ojo a esto. Como fuimos guiados, pero que sepamos que tuvimos la guía correcta. El problema es cuando queremos duplicar una formación que no fue correcta y adecuada. ¿Cómo empezamos con esto? ¿Qué padres de algodón y por qué se forman hijos de cristal? Bueno, cuando hablamos de padres de algodón son estos padres que confundimos el concepto de proteger con sobreproteger. Ok. Queremos evitarle todo problema a nuestro hijo. Toda tristeza, toda dificultad. Y queremos que sean felices porque en realidad todos los padres queremos que sean felices nuestros hijos. Pero en este caso como que sobrepasa lo normal y quiero solucionarle la vida a mi hijo. Meterlo en una esfera. Meterlo en una esfera, exactamente, sí. Protegerlo y eso es algo que yo creo que es muy difícil. Cuando ya son chiquitos. Ya cuando son chiquitos empiezo a, por ejemplo, que mi hijo nunca pierda. Por ejemplo, que mi hijo quiere comer a las 10 de la mañana. Amor, vamos a almorzar a la una. No, es que yo quiero comer ahora y le doy de comer. O un tipo de comida nada más, la que quiero. Solo quiero comer, no sé, pollo, ¿no? Por decirlo. Tomar un sal es pollo. Sí, sí, pollo. Y no quiero comer nada más. Y no hay ninguna presión para que vaya, por ejemplo, probando otras cosas, etc. Y le doy cuando quiere, hace lo que quiere. Entonces estos niños, estos padres, tenemos varias razones de por qué actuamos así. Una era el motivo que decía antes usted, esto de queremos transmitir lo que nos transmitieron a nosotros. Pero con una salvedad. Nosotros ahora trabajamos los dos. Mi mamá estuvo en casa. Yo soy de otra generación. Sí, igual. Entonces mi mamá estaba en casa y mi papá salía a trabajar. Y estaban los dos. Ahora salen a trabajar. La mayoría de las familias trabajan los dos. La mayoría. Entonces, se genera una culpa porque no estamos respondiendo al rol aprendido de qué es ser mamá o qué es ser papá. Estar presente para nuestros hijos. Interesante esto. Usted menciona algo muy importante. Actualmente, por diferentes circunstancias o por la globalización o por erradicarse estos aspectos que nada tienen que ver con temas de familia. ¿Trabajan los dos? Sí. Ok. Toman la decisión. Pero contratan a una persona que sea la asistente del hogar. Y esa asistente del hogar, además de sus labores, se encarga también muchas veces de ayudarle al crecer. O lo dejan con los abuelitos. Con los abuelitos. Y también le pasan la pelota de la educación, de la formación a los abuelitos. Y muchas veces, todos sabemos, a los abuelitos les gusta consentir. Somos abuelitos, pues. Somos abuelitos. Es un rol diferente. Este criterio de hijos de cristal o generación de cristal, que se toma, bueno, en mi parecer es de 2000 para acá, pero aparentemente todavía un poquito antes. Y va en base a la formación, no en base al tiempo, pero si lo vamos a tomar en tiempo, porque se lo ha tomado así. Sí, sí. ¿Por qué son tan frágiles en las decisiones, en las palabras, o en tan rápido? Todos lo quieren de manera rápida, instantánea, como que no puede haber un proceso para hacer cada una de las acciones. Por favor. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, que vivimos en un mundo de la inmediatez. Ok. O sea, nosotros, te mandé un mensaje, me tienes que contestar ya, porque si no, no me has contestado y yo voy a reclamar porque no me contestaste. Si yo te escribí a las 8 de la mañana y a las 8.05 tú lo habías visto y no me contestaste. Así es. O sea, vivimos en un mundo de la inmediatez. Todos lo queremos ya. Y es un mundo acelerado. Eso por una parte. Acelerado. La otra parte es que estos niños, como han recibido todo siempre y hacen lo que quieren, cuando quieren, mimados, y todo lo que ellos piden se les va dando. Con sentidos. No aprenden esto de tener paciencia y no aprenden algo que es muy importante que se llama tolerancia a la frustración. Nosotros tenemos expectativas, vamos a un lugar y resulta que no era lo que esperábamos. Y no nos desmoraliza, bueno, uno se desmoraliza un poco y dice, bueno, un trabajo no era lo que yo pensaba. Pero uno no se viene abajo del todo. Así es. Se recupera, va, busca otra cosa y sigue funcionando y sigue emocionalmente, ¿no? Tenemos herramientas para frenar esta frustración o transformarla. ¿Cómo cambiamos esto? Porque muchos padres de familia ahorita pueden estar diciendo, wow, yo siento que eso soy yo y yo siento que eso he hecho a mi hijo. En estos tres minutitos, ¿cómo le cambiamos el chido a nuestros hijos? Bueno, desde pequeños tenemos que primero poner reglas claras, que tienen que ser reglas que yo puedo respetar. Porque si yo le digo, mira, vamos a almorzar todos los días juntos y yo trabajo y a la hora de almuerzo no llego, no puedo poner una regla que no puedo cumplir. Entonces, cada familia tiene su propio esquema de cómo funcionar. Pero, por ejemplo, guardar sus juguetes, ¿no? Reglas. Segundo, la casa tiene reglas de funcionamiento. En mi casa se almuerza a las 12. Si el niño pide comida a las 11, le digo que espere. Y no le doy meneíto, espera que vamos a almorzar, porque si no, no va a comer. Así es. Entonces, hay cosas que ellos van aprendiendo muy lentamente en el proceso de vivir. Van aprendiendo que hay cosas que no se pueden hacer. Siempre va a haber otro juguete, siempre va a haber otra galletita que no he comido hoy día o que no la probé. Entonces, tengo que aprender que no puedo todo hoy día, ¿no? Por ejemplo. Y que no puedo todo. Reglas, normas, orden. Por ahí empezamos. Hábitos. Hábitos. La otra, ¿no? Ok. Mucho cariño, pero hábitos. O sea, hábitos que son todos los días, lo mismo, a la misma hora, en el mismo lugar. Así se hacen los hábitos, ¿no? La costumbre de que en nuestra casa, desde el lavado de dientes, ¿no? Nosotros nos lavamos los dientes después del desayuno o antes del desayuno. No importa. Cada familia tiene su orden. Pero ese orden familiar hay que de alguna manera respetarlo. Y el niño empieza a aprender que dentro de un contexto él tiene espacio de moverse, pero que no es el único que está en el espacio. Porque si no, generamos niños que después en la escuela son desadaptados. Así es. Que son niños ansiosos. Que son niños que sufren muchísimo. Los niños de cristal tienen una fragilidad emocional muy grande. Entonces sufren el doble que un niño que tuvo muchos nos, ¿no? Que es normal, porque los niños no están muy claros. No pueden meter el dedo, el enchufe o qué quieran, ¿no? ¿Cierto? Uno les dice que no. Entonces vamos haciendo esta tolerancia a moverme en el espacio que tengo, en un contexto. Y empiezo a ser un ser más social, porque los niños de cristal no son empáticos. No aprenden la empatía. Yo soy el dueño de la situación. Yo mando. Y todo lo que me pase a mí es culpa tuya. Es una actitud. Y que después de adulto es peligrosa. No la toleramos mucho, ¿no es cierto? Va a tener problemas a donde esté. En su pareja, en su trabajo, con sus amigos. Porque nosotros tenemos que aprender que yo estoy bien y tú también, ¿no? O sea, esta nueva regla de que los dos tenemos posiciones distintas, pero estamos los dos bien. No es que yo soy la que está bien y los demás están todos mal. Ni al revés, ¿no? Y eso me pone frente al mundo y a los problemas de otra manera. Gracias. Alicia, ¿cómo se pueden contactar vos, aquellos padres de familia? Porque esto es una realidad que lamentablemente pasa mucho ahorita y que muchos jóvenes también la están viviendo, no solo los niños, sino también jóvenes. ¿Cómo se pueden contactar por una guía, una asesoría con usted? Bueno, siempre ponen ahí mi número, está mi número de teléfono. Me llaman, yo atiendo personalmente. Si no atiendo en ese momento, porque estoy en la consulta, pero normalmente en la noche yo reviso mi llamada y contesto. Así. Muchísimas gracias, Alicia. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Algo que le íbamos a comentar, pero ya el tiempo va a ser más rápido. Sí, sí. La generación de cristal, según los informes de la UNESCO, lamentablemente es la que más suicidio ha habido en todos estos años. Y es producto de la formación. Tenemos que ser conscientes como padres, como estamos educando a nuestros hijos y cambiar nuestros hábitos. Gracias, Alicia. Estoy amable. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.